En instalaciones de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, se efectuó una ceremonia de reconocimiento a compositores yunguyeños. Las autoridades presentes destacaron el trabajo artístico de los artistas de la provincia fronteriza. Merece un reconocimiento grande de este hombre que trabajó, batalló duro, tocando por diferentes conjuntos, no solamente en este caso el Centro Musical de Ligüe, sino también tocando en otras latitudes como en la Gaviria, en Lampa. También tenemos que reconocer a otro de los hombres que cargaba su mandolina, cargaba su guitarra, recorría de estudiante las calles de Puno, pero traendo su música yunguyeña. Y me refiero completamente al profesor Armando Paz Caguaya, quien tiene bastantes canciones como creación e interpretación en varios discos, cassettes y cilis en el Centro Musical de Ligüe. También tocando en varios conjuntos aquí.